que reples el día de hoy después de tanquear bastante durante el global day para volver a intentar subir a la leyenda probamos este equipazo que la verdad me gustó mucho es un equipo que ya lo había recomendado más o menos así un doble a cero porque honestamente doble a cero está demasiado demasiado fuerte sin más no estoy lo había recomendado con swan pero me dicho algo así pero estamos usando a peliper porque porque peliper te ayuda bastante contra trevernan por los básicos te ayuda contra me echan por los básicos por los cargados te ayuda contra varias cositas la verdad y obviamente pues batalla contra otras batalla por contra noctor porque aguanta mucho contra el antón porque lo vale a contratar etcétera etcétera pero siento que el equipo está balanceado y puede ser muy bueno si buscan aún subir esos puntitos para llegar al rango que gustan no recuerden que liga super va a durar como tres semanas así que hay tiempo de probar y usar varios equipos el equipo pues es peliper doble a cero este equipo también ya tiene mucho en el meta es de hecho desde temporadas pasadas se ha utilizado mucho se ha visto con diferentes leads con diferentes aceros incluso con bastiodon pero creo que esto es lo más sólido que puede llegar a tener la variante de este equipo y la verdad lo recomiendo mucho porque ustedes saben que hay mucho doble volador hay una cantidad exagerada de doble volador de medicham de su amper doble volador incluso peli pero doble volador chancla doble volador trevernan doble volador porque simplemente doble volador está demasiado fuerte o sea no entiendo bueno vamos a narrar algunas partidas y ver cómo lo jugamos mandibus un poco más demasiado tan que tenemos todo hacer así que no hay razón por la cual no cambia realmente está con chancla y esto honestamente no es malo de hecho creo que lo peor que puedes ver es a lo mejor un su amper porque te aguanta bastante bien el onda certera aquí el rival decide escudar temprano lo cual está bien porque generalmente ocupas squarcio hacia la chancla porque si tardas en cambiar como el rival tardó llegó a dos sin problema alguno aquí va el segundo esto muy probablemente ya lo vayas vaya a estar dejando pasar y como se fijaron el cambio seguro de este equipo es rey y steel demasiado fuerte al registro sigue siendo los mejores cambios seguro porque como he mencionado los tipos lucha realmente no hay o sea me dicha me es el único tipo lucha prevalente en este meta y ya me echan muy 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 rara vez trae puño incremento y nunca lo he visto con puño dinámico así que pues muy bueno ahí decimos formar con la chancla porque siento que es la mejor opción aquí entra el rey steel de hecho es un equipo muy similar sólo que en lugar de peli pues estaría mandibus no aquí voy a estar haciéndole el tremendo catch rezando que nos electro y onda certera con peli per aquí voy a simplemente formar un poquitín farmeo aquí arriba me atrapa el el weather ball el metero bola con mandibus pero realmente no tiene mucho que hacer el rival porque voy a llegar a otro el la chancla tiene full vida el rey steel pues no es como que pueda ser mucho porque está relativamente bajo y tengo un escudo todavía así que se complica bastante sigue demostrando que peli per mucho mejor que mandibus de hecho mandibus es un poquito raro contra los lucha porque él por los básicos no pero bueno aquí vamos contra la chancla la chancla de élite es obviamente donde queremos verla y nos vamos a estar quedando recuerden que nosotros llegamos en 9 a 2 básicos y él llegan 10 así que tenemos una ligera ligera ventaja de energía generalmente vas a estar perdiendo el cero escudos creo que depende mucho de los hives de la chancla si es muy muy buena te puede llegar a ganar pero si es normalita pues puede llegar a ganar aquí yo digo le voy a hacer un básico de más para que no me atrapa el cargado y obviamente de todas formas la trama estrapa el cargado aquí lo que planea hacer es recuperar la energía y un poco como le atrapamos el cargado con el rey steel regresando le el favor al buen rival le atrapamos el planta feroz el rival va a llegar a otros y así no hay forma de que yo llegué antes aunque cargue extremadamente rápido no incluso un chavo hubiera sido mucho mayor problema porque pues aguanta demasiado digo quita demasiado pegan demasiado su planta feroz aquí le va a estar tirando onda certera aunque sea resistido pues ya lo voy a estar debilitando el rival va a estar rezando con su chanclita recordamos que la chanclita tenía energía eso es muy importante saber si el rival se fue con energía cuántos básicos tenía etcétera etcétera nos manda a ir con terremoto entró con el peliper y el rival pues va a estar recibiendo esta meteorobola que muy probablemente va a estar jugando y este rival escuda le tiro y me vuelve a atrapar la meteorobola el rival me está atrapando absolutamente todos los cargados aquí voy a estar haciendo un par de vasitos más y voy a estar cambiando la chanclita más que nada para sacrificarla me tiró la sombra me tiró un bajer me metí en el juego sus incluso no es como que me vaya a un chotear yo voy a estar siendo un par de vasitos más aquí la rey porque debí de haber tirado antes ahí fue una decisión muy mala de mi parte aquí simplemente voy a estar haciendo la under charge porque no quiero dejarle forma la chancla no aquí arriba no enfermea yo lo voy a estar formando con mi peliper y aquí básicamente va a ser una carrera a ver quién llega a dos cargados ambos tenemos un escudo ambos nos guanchoteamos pues de la energía que tenemos pero el peliper tenía más energía tenía más llega más rápido los cargados así que tenemos esa ventaja pero ahí también el error de no haber contado bien los básicos del tremendo que vamos contra el siguiente máximos peliper contra noctal noctal no es un hit bueno porque me outbulkea me gana en aguanta así que cambia rápidamente al rey steel aquí se me hizo curioso que el rival se quedara tanto la verdad pero bueno probablemente me quiera hacer chip me tiramos la sombra y cambia a bueno no cambia a nada interesante le va a estar viendo electrocañón y generalmente los que se quedan es porque quieres que les tires y ya después van a cambiar y efectivamente ahora me contesta con su propio rey y steel muy directamente por una certera dudo mucho que escudo porque se vendría dos escudos abajo y bueno rey steel ya dice lo que tiene que hacer hizo la chamba muchas gracias adiós señor cafetera y aquí no es como que pueda entrar con peliper porque se complica así que vamos a hacer la jugada de entrar con la chanclita y vean todo ese rico suculento y exquisito farm que se va a llevar obviamente tenemos que escudar de una certera porque duele bastante no aquí escudamos lo formamos salimos con casi 100 de energía y vamos a ver si el rival regresa con con su lead o regresa con otro pokemon regresa con un dinas o lo cual ha parecido interesante bien a sol y me parece que en ti efectivamente es un binasor oscurito aquí llegamos al siguiente terremoto esto fue siempre lo voy a estar jugando porque crean me que pega demasiado pega muy fuerte los bienes a lo oscuro los jugamos como dije fue smp le tiramos terremotazo me parece que no lo voy a estar con chateando pero ahora sí el rival va a estar cambiando a su doctor que recordemos se fue con algo energía porque absorbió uno de los cargados de rey y bueno se lo escudo y ya después cambió no ahí le tiramos el avalancha le hacemos bastante bastante daño me va a estar tirando bola sombra pero no va a llegar a otro bola sombra antes de que yo llegue una avalancha así que se lo tiramos me parece que por las justas el noctal lo aguanta le hacemos cambio lo matamos de un ataque a la y esto es prácticamente y es así que muy buen manejo energía de parte del rival pero mejor manejo energía de parte de nosotros aquí tenemos un 90 de elite un es bastante neutro pero como queremos sacar al contra de acero cambiamos rápidamente rival cambia se igual hay si bien se igual ahí es un match neutro yo solo escudar el primero porque tengo a chanclita con la intel satra si es que puedo ganar el cambio no sólo me directamente por electrocañón y si le bajo el ataque ya me voy full 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 una certera lo cual es lo que pasó aquí porque me quita muy poquito con los juegos suyos a ese ese dibujo que el agua el ataque es muy significativo y pueden ver que con otro no me va a estar debilitando así que voy directamente por una certera el rival lo va a estar escudando así que pues ya estamos en igualdad de escudos y no va a llegar a un tercero o sea no va a llegar a otro antes que yo llegue a otro no certera así que creo que estamos bastante bastante bien le tiramos el anda certera esto o se lo escuda o ganamos el cambio lo cual es lo ideal no para emparejar la chanclita contra 90s aquí el rival probablemente me va a estar formando con lo que entra entra con su chancla yo voy a estar entrando sí o sí con el peli pero no puedo entrar con otra cosa y ahí arriba como que me intenta hacer el catch pero yo cambio rápidamente veo sus intenciones le emparejamos a la chanclita y los metro bolas si bien van a estar doliendo poco a poco porque esa cosa carga muy 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 rápido es un mega spammer en la intercedora con nivel polvo yo también soy bastante spammer y dos avalanches deberían ser suficientes mientras que él ni siquiera me debilita con otro con otro nivel polvo con otro nivel polvo más metro bola no aquí le tiramos el siguiente avalancha esto ya lo manda a mimir y el rival está encerrado me tiene que tener terremoto porque no me mata la avalancha y voy a llegar un cargado yo lo dejo ir que pase lo que tenga que pasar efectivamente me tira el terremotazo y aquí tenemos mucha energía y aguantamos perfectamente una avalancha así que este macho lo deberíamos de ganar fácilmente así que en la verdad nos sirvió mucho 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 haber recuperado la ventaja del cambio con red steel y si hubiéramos utilizado escudos bueno si el rival hubiera dado la ventaja de escudos hubiera sido bueno de todas formas porque porque hubiéramos estado nuestra chancla contra su night el sin escudos y contra su chancla sin escudos y pues un terremotazo manda a mimir a la chanquita muy buen muy 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 buen equipo y muy buen marcha que vamos con el último combate parece tenemos un deoxys de elite deoxys es interesante porque le pega todo y a nada a la vez aquí arriba me contesta rápidamente con su red steel como tengo una ligera ventaja energía que voy a estar tirando primeramente la onda certera le pegamos super activo activándose lo va a estar escudando yo tampoco me parece que me lo escudo no lo dejó pasar esto no me va a habilitar pero pues como pueden ver me quita mucha 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 vida aquí llegó al siguiente una certera vamos a ver qué es lo que el rival si quiere cambio si quiere escudo si quiere pues al parecer no quiso nada quiso farmear menos hay un par de básicos obviamente voy a estar con la chancla si bien me hace los básicos super efectivo tanto los cargados como pues los tres cargados son resistidos ayer te van mentiras radio muy probablemente tiene psicoataque y avalancha psicoataque y rayo perdón pero generalmente es tirar mejor rayo e irte no que no es bueno tirar lo de inicio porque te de bufias y quitas menos ahí lo habiteamos porque estaba seguro 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 que iba a escudar yo voy a estar escudando esto pensé que un psicoataque me hace bastante daño pero no es otro rayo aquí muy directamente sin escalas por el terremotazo y lo conectamos lo cual está interesante y aquí le hacemos mp en el avalancha a su cargado vamos a ver si el rival de si déjalo pasar lo deja pasar y atrás tiene a un walde esto se complica un poquito pero 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 tengo una jugada aquí lo voy a estar viviendo esto no es apto para cardíacos no es apto para hacerlo en su casa niños niñas no lo hagan pidan supervisión de un adulto veintear no es bueno ahí lo evitamos y mierda más el peliper aferrándose a la vida con una vida le tira el vendavalazo en la cara de warren y adiós warren vuelve a que nadie te guste por favor la verdad equipo me gustó mucho lo siento muy saludo por el meta actual y honestamente mucha suerte si le gustan y me cuentan como les fue como siempre digo muchas gracias por este vídeo argan el like comentar suscribirse y nos vemos hasta la próxima